Muy buenas a todos. Mirad qué plantilla tan colorida os traigo en esta ocasión. Como veis, así de simple vista, es una plantilla casi en su totalidad compuesta por jugadores de la Liga Rusa, salvo la excepción de este tridente aquí de los dos centrales y el guardameta Lloris, que son de la Premier. La finalidad de poner estos tres jugadores, claro, es dar un poco más de consistencia a este equipo. Ya sabemos que la Liga Rusa no tiene muy buenos defensores, entonces por darle aquí un poco más de seguridad atrás, comentando rápidamente el equipo, simplemente, bueno, en portería los tres que he dicho, son Lloris, Kompany y Mangala, ya sabemos que los tres van muy bien, o sea, no necesitan una presentación. Badner, aquí en la izquierda, que es un lateral de plata, que la verdad que va bastante, bastante bien. Luego, en la derecha, Fernández, luego el tridente este formado por Witzel, Eremenko y Nazco, este está en su versión héroe y este en su versión Tos, que han salido hace poco y son baratas y van bastante bien. Y luego ya, aquí en la parte izquierda, he puesto a Jusak, luego Rondón y Tosic, todos en versión Infor, diferentes. La finalidad de hacer este equipo, primero es porque ayer vi los comentarios, me lo recomendó mi compañero Maxi, que participa mucho aquí a través de los comentarios tanto del canal como de la web, que diese una oportunidad a Eremenko y Nazco, que decían que iba bastante bien, y también creo que mi amigo César también me lo comentó. Y la verdad es que hace tiempo los había visto, tenía ganas de probarlo, y digo, mira, me voy a animar, voy a hacer una plantilla así un poco diferente y distinta, y así lo pruebo con vosotros. El equipo, como estáis viendo, es bastante espectacular, me refiero, sobre todo a nivel vistoso. Luego, como equipo va bastante bien, sí es cierto, claro, no es del nivel competitivo máximo que podemos alcanzar en fútbol. O sea, por ejemplo, no es un equipo para primera y segunda división, pero sí que para torneos, para primeras divisiones, o para probar siempre algo diferente, que no juguemos siempre con lo mismo, está bastante bien. Con respecto al precio, esta plantilla puede haber tocado, no sé, quizá un poquito más de 100.000 monedas. Pero ahora mismo, las únicas versiones que, por ejemplo, no os recomiendo y que podéis abaratar en la plantilla, es cogiendo, joder, está muy parecida a la mía, qué casualidad. Decía que la versión EVE de Witzel os la podéis guardar, o sea, tampoco es imprescindible. Y luego, por ejemplo, sí que arriba va mejor Dumbia que el propio Rondon Man on Demand. Lo que pasa es que yo, repito, lo he puesto ahí para dar algo diferente y un toque más chulo si era la plantilla. Pero ya sabéis que puede hacer esos dos cambios. Lo abaratáis de golpe unas treinta y pico mil monedas y por ochenta mil monedas tenéis un equipo bastante chulo. Ya he dicho en otros vídeos, en otras ocasiones, que no nos aferremos ya a probar siempre lo mismo. O sea, porque es que ya estamos a unas alturas de años cansados un poco de los mismos jugadores, mismas plantillas. Y está bien que probemos cosas diferentes. Repito, este equipo, ahora mismo, haciendo el cambio que digo de Dumbia arriba, va a ir bastante mejor. Y si, por ejemplo, no sé, queréis dar un poco más de rapidez o de fuerza, podéis poner a Hulk en la derecha, en la banda. Y va a ir bastante guay. Y repito, un equipo diferente, bastante original. Y baratito, porque para tener tantas versiones de Infor, como hemos visto, creo que recordar que eran seis. Sí, son poco más de cien mil monedas. O sea, que ya sabemos que es una cantidad bastante asequible para la mayoría de vosotros. Y nada, vamos a probar el equipo. Yo he probado ayer cuatro o cinco partidos. No me fue del todo mal, pero es lo que digo, o sea, no es tan competitivo como otros. Sobre todo porque tampoco he metido mucha velocidad, salvo el caso de Tosic, que quizás es el que tenga más ritmo. Los otros, a ver, claro, muchos tienen 80 de ritmo, pero bueno, no son los típicos dopados de 89, 95, como una Uameyang o como puede ser un Sturri. Pero vamos, así, bueno. Está bastante compensable ante ellos. A mí me gusta mucho. Probamos. Los jugadores Infor que he dicho se venden bien. O sea, que si, por ejemplo, los compráis y luego no os gustan, no penséis que van a estar en el mercado mucho tiempo sin que se vendan. Entonces no tengáis miedo a probarlos por ello. ¡Ah, y Rondón, y la controla con la chepa! Pero, ¿qué haces? ¡Vamos! Bien, bien. Este jugador no lo sabía cuando ayer lo compré, Chiusac, que creo que es un garo. Me sorprendió mucho. En el libre directo tiene 90-91. O sea, tiene unas faltas impresionantes. Y tanto para sacar córner como para faltas así cercanas a la frontal. Va bastante, bastante bien. Es zurdo, la pega muy bien, tiene mucho efecto. Y me gusta, me gusta bastante. Antes que se me olvide, que luego se me olvida siempre, saluda a mi amigo Frank, que hace poco me ha dicho que está con un colega, se ha aficionado a Ultimate Team. O sea, estaba tardando en probarlo. Y dice que está picadísimo y es que es normal. O sea, ya sabemos todos que este modo engancha mucho. Yo sí que me da un poco de pena, entre comillas, porque yo hace años lo que más me gustaba era sobre todo el modo carrera. Le daba muchísimas temporadas. Claro, últimamente le pruebo. Pero claro, es que no engancha tanto como esto. El hecho, primero, jugar contra la consola a mí ya... Claro, me aburre un poquitín. Porque ya estoy acostumbrado a intentar enfrentarme con un humano, que siempre mola más porque es más impredecible. No es lo mismo siempre jugar contra la máquina. ¡Ay, Rondón, la que me has fallado, macho! Venga, bien, bien. No se me ha la jugado. Entonces me da un poco menos. Pero bueno, así, FIFA sí que teniendo otros modos bastante interesantes. O sea, que si, por ejemplo, también tenéis que alternar un poquito también con FUT. El modo temporada está muy bien, porque ya tenéis los equipos hechos en los clubes para competir. Los hay bastante interesantes. Tenemos también el modo... ¿Cómo se llama? El modo de un jugador, ¿no recuerdo? El Virtual Pro, puede ser. Es que se me olvida siempre el nombre, perdón. Pero ese modo yo... Otras veces lo he recomendado... Recuerdo una vez en el podcast, hablando con mi compañero Tito y con Overt, que es un modo muy chulo, porque claro, este es el modo en el que cada uno controla un jugador. O sea, salvo que si el equipo, por ejemplo, no está completo, hay uno que puede controlar al resto de los bots que no están. Pero, como yo siempre he dicho ese modo, las victorias saben mejor. O sea, ganar en equipo es más reconfortante que jugar tú solo. Y las derrotas también se comparten entre todos. Y parece que duelen un poquito menos. Entonces, no sé, también es un modo muy recomendable. Pero bueno, no me voy a enrollar ahora con esos modos. Aquí estamos ahora con Food, que para mí, por lo menos, sigue siendo el principal. Y sigo, como siempre, recomendando cosas interesantes. Como veis, siempre lo dije en un vídeo anterior, que no sabía recomendar cosas raras. O sea, siempre vea jugadores también normales. No vamos a probar sus cositas raras. Pero siempre hay que probar jugadores que no hayáis tocado otras veces, porque os va a llevar buenas sorpresas. Como los que estoy probando aquí, he dicho Nazko y Eremenko, que la verdad es que son dos buenas opciones que han llegado a la Liga Rusa. Lo único malo que tienen, claro, que son de dos nacionalidades súper random. O sea, uno es israelí y otro es finlandés. Y claro, con jugadores de su misma nacionalidad, es difícil compenetrarlos. Porque a mí, que me suene ahora, hay muy pocos de esos dos países que puedan ir bien. Entonces, los tenemos que aprovechar casi exclusivamente en una Liga Rusa. A no ser que hagamos, como he dicho yo, por ejemplo, lo de mezclarlos con algo de Premier. ¿Ves ahí lo que digo yo? Rondón a veces lo que le falta es un poquito de agilidad y de velocidad que Don Biese ya tiene. Rondón es bueno porque es un jugador muy, muy, muy fuerte. Entonces, a la hora de forcejear con centrales, por ejemplo, mandar un balón entre líneas que vaya entre los dos centrales rivales, va muy bien porque él las lucha mucho, se las suele llevar. Entonces, claro, eso va bien. Mira, por ejemplo, ahí, en un encontronazo, él se la lleva. Y luego, jugador muy preciso, ah, bien. Digo, basta que dijese que es preciso para que me hubiese fallado la jugada, pero no, bien, bien. Se ha portado bien Rondón. La lástima de Rondón, que en el juego no hay muchos más de su nacionalidad, para poder hacer híbridos más chulos. Y tenemos que recurrir siempre a tirar mucho de la Liga Rusa. Que aunque es una liga interesante, sí es cierto que tiene pocas opciones. O sea, por ejemplo, en ataque a lo mejor tenemos tres opciones, en el medio campo tenemos dos. Es que es lo malo, casi siempre se reduce al mismo número de jugadores y se hace un poquito más coñazo. Pero aún así, vamos, ya les digo que se puede hacer aquí con la Liga Rusa bastante, bastante chulos. Y nada. También quería comentar, se me olvidó en los anteriores vídeos, hace dos semanas llegamos en Twitter, bueno, mi cuenta de Twitter, la pongo siempre aquí abajo en la descripción, para que no la conozcáis, que estáis haciendo centrales. Bueno, se han vuelto locos. Para que no os conozcáis, si Fantastic y al final un guión bajo, o sea, lo de guión bajo es porque cuando creéis Fantastic mágicamente había una cuenta con el nombre que lleva sin usarse como que creo que dos o tres años. Entonces, si Fantastic barra baja o guión bajo, como queréis llamar. Y nada, hace dos semanas llegamos a los 10.000 seguidores, o sea, estoy súper contentísimo de poder alcanzar esas cifras, o sea, que ya os digo yo que ni de cachondeo me imaginaba. Cuando hice la cuenta hace ahora un año y medio o así, creo que la creé sobre octubre, septiembre de hace dos años. O sea, hemos llegado, no ha llegado todavía a dos años. Entonces, nada, genial, o sea, yo, muchísimas gracias a todos que me seguís y me soportáis. Ya sabéis que ahí, aparte de compartir, o sea, de subir rápidamente los vídeos que he creado y las noticias que creo en la web, también os ayudo con un montón de consejos. Cada vez que me contestáis, intento responder lo más rápido posible. Entonces, digaos, consultas que tengáis, plantillas que no sepáis completar, jugadores que no sepáis si de verdad merecen la pena o no, ahí me contestáis, digo, perdón, me lo preguntáis y yo en cuanto pueda os contesto. Me decís muchas veces, claro, me dais muchas gracias de que siempre contesto yo, si puedo, o sea, yo contesto el 99% de los mensajes que me mandáis. Tanto aquí, como en la web, como en Twitter. Y si, perdonad, si alguna vez se me olvida alguno, pero claro, es que entre tantos mensajes muchas veces se me pasan. O sea, si no contesto a alguien no es porque no haya querido contestar, o sea, ya lo digo yo de seguro. Muchas veces se me escapa uno sin querer, perdonad. Y claro, que me preguntáis, me dais muchas gracias. Uy, 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 uy. Uy, menos mal, qué suerte hemos tenido ahí, por favor. Menos mal, menos mal que el palo, por una vez salido conmigo. O sea, también muchas veces está a mi contra, entonces porque una vez no salve, tampoco pasa nada. Decía que me comentáis mucho, claro, que gracias por responderlo siempre, pero es que a ver, yo, mi política es muy sencilla. O sea, si vosotros os tomáis la molestia de preguntar. Para mí ni algo, o sea, yo como mínimo lo que te voy a hacer es contestaros. Entonces, uy, qué buena. Entonces no me tenéis que dar las gracias por contestaros, o sea, faltaría menos. Digo, faltaría más. Bastante que me seguís y me apoyáis ahí a diario, que para mí es lo mejor de esta cuenta. Yo repito, yo si no tuviese vuestro apoyo, o sea, no seguiría aquí, no tendría ilusión por, o por lo menos la misma ilusión por seguir creando contenido. Entonces, yo con todos que tengo, todos los seguidores que soy, estoy la mar de feliz. Y aparte que, si es cierto que muchas veces en internet, a través de foros, no sé qué, siempre encontramos como, no sé, como que muchas veces hay como usuarios que te intentan dar, entre comillas, un poquito más la lata, no sé qué. Pero yo tengo que decir que yo he tenido muchísima suerte en ese sentido. O sea, yo casi nunca me puedo haber encontrado dos usuarios que a lo mejor hayan venido, típico que suele decir, a trolear un poco. O sea, pero yo, yo soy súper contento del público que soy. O sea, al 99,99% suele llamarte majos todos, siempre con respeto y con educación, que es lo principal. Para mí eso es fundamental. Entonces, nada chicos, gracias por esos 10.000 que sois ya en Twitter y esperemos que sigamos creciendo poquito a poco. Sin prisa pero sin pausa. Y nada, bueno, estamos viendo que el equipo, claro, es un equipo que, como he dicho, no es tan competitivo en el sentido de que no tiene, por decirlo así, quizás alguna más individualidad que nos puede venir bien en contra rivales más tochos, como vos decíamos, por ejemplo, Agüero, Neymar, que en una jugada del sote puede fabricar un gol. Pero como veis es un equipo muy compacto, es decir, que no se parte. O sea, a la hora de defender y de tener el control del balón, los ratios de los jugadores son buenos. O sea, no se para la plantilla en ningún momento. Viene bien para tocar. O sea, yo ya he dicho que yo siempre intento tocar la pelota. Entonces, no sé, una plantilla bastante buena. Y como luego hemos puesto, repito, aquí en defensa, dos jugadores bastante top. ¡No! Joder, Mangala. Me he imaginado que lo malo que hago, que como él tiene dado un viaje, no sabes por dónde te vas a ir. Porque te salga por un lado u otro con su pepinazo de velocidad. Se te puede ir por cualquier sitio y marcharte. Pero bueno, por lo menos no lo ha expulsado, creo, recordando. Y Mangala. Mangala, o pasa el balón o pasa el jugador. Las dos cosas no pasan. ¡Qué bestia, parda! Vamos a intentar adivinárselo, por ejemplo, a su derecha, a la izquierda del portero. Así tenemos suerte. Qué difícil, la verdad. Y nada, ¿veis como he dicho antes? O sea, si por ejemplo ponéis a Dumbia en este equipo. ¡Buena y llorís! ¡Coño! ¡Buena! Repito, como siempre he dicho, como he dicho antes, si ponéis a Dumbia en este equipo, hay bastante mejor. Bien, bien. El tema de los penaltis. A ver, es imposible, yo creo, que os haga un vídeo sobre penaltis, porque claro, es que muchas veces tienen suerte. O sea, en plan de adivinar o no adivinar. Pero sí, lo digo, o sea, sin exagerar, cuando por ejemplo llego a tandas de penaltis, en torneos y demás, el no ven... ¡Puuh, mi amor, tanto! No, pero el 80% de las veces lo gano. O sea, y no sé por qué. O sea, yo... ¡Jo, que menos mal! A los trabajos, ya he decido, no, si no, no falla eso. Yo, el truco que yo tengo, entre comillas, lo que yo siempre intento a la hora de los penaltis, y yo casi siempre lo suelo tirar al mismo lado, que es a la misma escuadra que he parado este penalti, lo suelo tirar ahí. O sea, siempre los dos primeros penaltis los tiro. Primero. Porque si lo tiras a esa escuadra, es muy difícil que por todo aparezca. O sea, yo ya he cogido el punto en el sentido de que casi siempre me llega casi a la escuadra. Y aunque por todo te adivine, es muy, muy difícil que sea a pares. Y luego el segundo disparo también lo suelo tirar ahí, porque él, la mayoría de las veces, no se va a esperar que se lo tire a ese lado. Aunque parezca muy obvio, siempre suele tender a tirarse al lado contrario. A la hora de parar penaltis, os voy a decir mi teoría un poco absurder, porque yo creo que es absurde, pero no sé, me suele funcionar. Si veis, por ejemplo, el típico... Cuando jugáis con una persona que se nota que no tiene mucha habilidad a la hora de jugar, o sea, aquí jugamos contra gente que es muy buena y con gente que no es tan buena. Normalmente, cuando alguien no tiene mucha habilidad, no sé por qué, suele tirarte siempre el penalti al contrario de la pierna buena del jugador. Es decir, si por ejemplo el jugador con el que tira es diestro, la suele tirar a su izquierda. Por ejemplo, al contrario de lo que ha hecho el chico antes. Mi segundo norma es, cuando veis un jugador que es el típico skiller super en real, puede decir así entre comillas, es decir, que esté siempre haciendo skill, aunque en realidad no le estén funcionando, pero le gusta mucho en real. No sé por qué, la suele tirar por el medio. Bueno, la razón, más que nada, por lo menos mi teoría psicológica, es claro que como de por sí le gusta en real y hacer cosas chulas, le molaría un montón hacer un golado panenca o hacer un gol por el medio, que suelen doler más porque no todo suele esperar. Y luego ya, cuando tengáis un nivel, perdón, un rival ya de mucho más nivel, buena, vamos, o tenéis un rival de ya bastante más nivel, la suele tirar, como he hecho yo antes, donde me había parado, o sea decir, si es diestro, la tira hacia su derecha y si es zurdo, la tira hacia su izquierda. Normalmente porque es donde menos te esperas que te va a tirar el disparo. Yo eso es lo que hago para parar y para marcar, y no sé, me suele funcionar, o sea, repito, que los penaltis, la mayor es suerte, lo puedes adivinar y aunque lo adivines, puedes no parártela, las mayor veces son suerte, pero yo puedo decir que yo sí, el 80% de las veces, la estanda de penaltis ya suelo ganar. O sea, hay muchas veces que mía, por ejemplo, lo que he dicho antes de repetir el segundo penalti a la misma escuadra, hay veces que lo he hecho las cinco veces, y las cinco veces a su gol, o sea, claro, ya hay un punto que, por ejemplo, yo se lo hace dos veces, a la siguiente, a la tercera, el rival dice, o sea, es que ni de coña me va a volver a repetir, ya se disparó por ahí, lo va a intentar por otro lado, así a la cuarta, la quinta, y yo a veces que las cinco disparo, lo he hecho por el mismo sitio, y aquí he oído marcar, o sea, no me gustaría en ese momento ser el rival, porque me pillaría un rebote impresionante, fuera del juego, ¿no? Sí, 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 fuera del juego. Pero no sé, es un pequeño truco que os digo ahí, o sea, que podéis empezar a intentar. Si no sabes, repito, a lo mejor que yo he tenido suerte, y yo sí, pero por intentarlo no perdéis nada, chicos. Y nada, me gustaría, a ver si pronto subo el nuevo reto de Asquad Wilder Challenge, que me está diciendo que os está gustando mucho, el hecho de que yo ponga jugadores un poco random, y si es vosotros los que creéis los equipos para los que veo os mola, entonces nada, seguiré con la serie, que sé que os está gustando mucho, y a ver cuándo voy sacando tiempo, que no es tan fácil. Aguantamos un poco. Weasel, lo que he dicho antes al principio, su versión GIF, en realidad es que apenas le mejora nada, o sea, yo lo he puesto ya más. A la hora de hacer el vídeo, si vamos, por ejemplo, me lo comprara para mí ya para jugar más en serio, quizá no lo usaría, o sea, usaría la versión normal. Pero bueno, más o menos, yo qué sé. Pues sería normal, que os cuesta quizá mil monedas, o dos mil a lo suma. Va igual de bien. Y tenéis un medio centro bastante completo. Vamos, Weasel, quédame bien. ¡Ay! Lástima. Ahora es lo malo, claro, que también tiene ahí a Courtois, que Courtois no está ahí precisamente por su guapura, o sea, sino porque es una máquina. Ahí tirando de cheto jugada. Ah, nada, ahí no hemos podido hacer nada, no pasa nada. Lo malo, claro, que te cogen velocidad con un jugador, vamos, lo ha hecho bastante bien, pero claro, ahí ya cuando sale por patas, es muy difícil hacer nada. Pero bueno, repito, estamos jugando, yo lo debíamos, el partido de verdad es que está igualado, o sea, sí es cierto que yo he aprovechado mejor las ocasiones, a la hora de definir, pero este rival no juega mal. ¡Joder! Eso es falta, ¿no? Vamos, no me jodas. Bien, 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 bien. Porque esto no entiendo ahora, cómo me ha cogido ahí, que jugada más tonta. Vamos a poner equilibrada ahora, quizá ahora, claro, se habrá venido un poco arriba a la hora de poner su ofensiva. Entonces, claro, nos pilla más huecos. Entonces vamos a intentar tocar un poquito más, que no se nos vaya victoria dontamente ahora. Vamos. ¡Ay, que cómo me ha cortado el pase de Rondón! Lástima. Claro, lo malo ahora es esto ahora, que es que tiene arriba jugadores ahí de mucha dinamita. Bien, portero. ¡Uy! No, eso es imposible. No, si caza eso y va gol, vamos. Le regaló un casco. Bien, defendido. Vamos. Bien. Y a lo bruto. Bien, 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 bien. Me aguantamos un poco. Vamos, abrimos. Luego, Toxic, repito, he puesto la versión Shift, pero porque es muy barata. O sea, si son, creo, 11.000 monedas, 12.000 me costó. O sea, que es casi el descarte. Y si no queréis coger esa versión, queréis coger la normal, va casi igual de bien. Entonces, y nada. Bueno, chicos, el partido hemos conseguido la victoria. Repito, podíamos haber empatado perfectamente. El rival también ha jugado muy bien. O sea, por eso he dicho que este equipo a veces no es tan competitivo, pero va bien. O sea, ahora mismo, sin contar las cosas que ha tenido, los dos goles prácticamente han sido de chetos jugadas de correr un montón. Pero vamos, lo ha hecho bastante bien esa jugada. No vamos a quitar el mérito del rival para nada. O sea, un juego de puta madre. Y nada, el equipo es bastante chulo. Repito, gracias Maxi por estas dos recomendaciones. Me ha gustado bastante. La sorpresa para mí ha sido este jugado que ha marcado dos goles. Chusak. En otros FIFA sí que lo hubiera usado más. Porque va bastante bien. Y en este, la verdad, es que esta versión es que, no sé, le mejora mucho estadística. Es que tiene mucha definición. Aquí, como vemos, mira, es que se va muy bien. O sea, si no acepta un poco un skill espectacular. Y es que la van a dar a otras cuadras. Entonces, nada, la verdad que es bastante bueno. Nada, chicos, este es el equipo. Una híbrida bastante original con Premier League y Russian Premier League. Se llaman casi igual. Repito, los jugadores que habéis visto al principio en versión Infor, los que sí os recomiendo sí o sí son los de Eremenko y Nazco. Los otros los podéis coger en versión normal. Tampoco hay tanta diferencia. Y repito, si queréis dar un poquito más de consistencia de equipo o de verticalidad, le ponéis arriba a Dumbia. O sea, que para cualquier jugada os viene bien. Ya sea de contra o combinativa. Y el equipo va a ir de mucho mejor nivel. Y nada, chicos. Ya sabéis, los comentarios, dejarme dudas, opiniones y un like vendría más bien que mal. Así que nada, gracias por estar aquí y hasta pronto.